En este día tan especial, la agrupación Tecno Show de Natagaima se une a todas las madres de Natagaima, Tolima, Colombia y el mundo. Este es un pequeño homenaje musical para ellas con mucho cariño. ¡Feliz Día de las Madres! A esa mujer, la que me dio el ser, cariño y comprensión, esa preciosa flor, que nació en el jardín de un bello amanecer. Ese talismán, tan lindo y sin igual, la que me ha dado el ser. A ella era especial, le quiero regalar, esta bella canción. Dios te bendiga, por ser tan buena, y que te dé, la vida entera. Porque amor, como el de madre, no se encuentra, no se encuentra en cualquier parte. A esa mujer, la que me dio el ser, cariño y comprensión, esta preciosa flor, que nació en el jardín de un bello amanecer. Si es mi mamá, tan linda y sin igual, la que me ha dado el ser. A ella era especial, le quiero regalar, todo mi corazón. Dios te bendiga, por ser tan buena, y que te dé, la vida entera. Porque amor, como el de madre, no se encuentra, no se encuentra en cualquier parte. Dios te bendiga, por ser tan buena, y que te dé, la vida entera. Porque amor, como el de madre, no se encuentra, no se encuentra en cualquier parte. Dios te bendiga. Diputado por el padre D orgasmo.